20 de septiembre de 1890, Rachel Bluestein nace en Rusia. Bluestein, más tarde conocida en Israel como Rachel la Poetisa, fue una de las primeras y más importantes pioneras de la poesía y la música en hebreo moderno. A la edad de 15 años, empezó a escribir poesía, emigró a los 19 años a Palestina Otomana. Primero se estableció en el pueblo de Rehobo, y luego de un año, buscando trabajar en el sector de la agricultura, se trasladó al norte de Palestina, convirtiéndose en la primera estudiante en una granja de capacitación para mujeres jóvenes en el Kineret. En vista de la insistencia de sus instructores, Rachel continuó sus estudios de agronomía en Francia. Luego de retornar a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en el Kibbutz Begania, un sitio de pastoreo que influyó su creación fecunda de poesía durante este periodo. Más de 20 diferentes ediciones de su colección de poesía y otros escritos han sido publicados desde su muerte prematura en 1931. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.